La incidencia de diabetes tipo 1 en la población pediátrica en la isla muestra un aumento con el pasar de los años, siendo el 2009 el año con la tasa más baja, con un 20.5, y el 2021 con la tasa más alta, con un 38.4, aunque hay variaciones. En promedio, la tasa de incidencia presenta una tendencia de aumento de 1% anual. En el 2022 fue de 34.2 casos nuevos por cada 100.000 personas entre 0 y 18 años. Estos datos fueron revelados durante la presentación de la primera plataforma de diabetes pediátrica tipo 1 en Puerto Rico, desarrollada por el Instituto de Estadística de Puerto Rico en alianza con la Fundación Pediátrica de Diabetes. Abogar más por estos niños, visibilizar a Puerto Rico a nivel mundial, porque la última data que existe es del año 1996, así es que estamos en el 2023. Excelente oportunidad y agradecemos muchísimo al Instituto de Estadística que hayan confiado en la Fundación Pediátrica de Diabetes, y hayan analizado todo este esfuerzo que nosotros llevamos desde el año 2009, recopilando toda esta data, y por fin podemos entonces proporcionar este número de casos nuevos por año. Desafortunadamente hay una tendencia a ir aumentando esa incidencia, de 20 por cada 100.000 en el año 2009, estamos ahora hablando de entre 34 y 38 por cada 100.000, ahora en el año 2022-23. Así es que es crucial para la toma de decisiones y la política pública. Entre el año 2009 al 2022 se diagnosticaron por primera vez con diabetes tipo 1 a un total de 2.850 personas entre 0 a 18 años. Anualmente en promedio se diagnostican 204 casos de diabetes tipo 1 en personas de 18 años o menos. La mayor parte de los casos, 67 por ciento, diagnosticados por primera vez con diabetes tipo 1 tenían entre 5 a 14 años. La edad promedio de estos casos fue de aproximadamente 10 años. La distribución por grupos de edad en la cual los casos fueron diagnosticados por primera vez con diabetes tipo 1 fue la siguiente, 0 a 4 años, 12.7 por ciento, 5 a 9 años, 22.5 por ciento, 10 a 14 años, 41.2 por ciento, 15 a 18 años, 23.6 por ciento. En términos generales, el 53 por ciento de los casos fueron del sexo masculino y el restante 47 por ciento fueron del sexo femenino. En Puerto Rico solo hay 13 endocrinólogos pediátricos para cubrir toda la isla. Se le está entregando una alerta de los síntomas, de que está el pendiente, si el niño o niña, los síntomas de diabetes son mucha frecuencia urinaria, aumento de frecuencia urinaria, mucha sed, mucha hambre, cansancio, pobre crecimiento, que ese niño o niña no se vea bien. Esos son alertas de que tal vez hay un problema de diabetes en el niño. Estos datos son esenciales para poder establecer política pública de manejo, asignación de fondos y recursos para los investigadores, médicos y para los familiares de los pacientes que viven con diabetes. Así que deberíamos empezar a establecer la política pública de qué cosas tenemos que hacer para que los pacientes no lleguen adultos con un montón de complicaciones, que después no van a poder ser personas que van a ser útiles en la sociedad en el sentido de trabajar y van a depender entonces más del gobierno. Usted puede acceder a la plataforma que proporciona datos estadísticos esenciales para comprender y abordar la diabetes tipo 1 en Puerto Rico en estadística.pr-en-diabetes tipo 1.